El gobierno de Estados Unidos acusó a José Ángel Canovio Insunza, alias El Güerito, a quien señala como miembro de alto rango del cártel de Sinaloa de la facción de Los Chapitos, por su participación en la fabricación de cocaína, fentanilo y otras drogas en México, para luego importarlas a Estados Unidos, en un jurado federal en Chicago. Según las denuncias, El Güerito de 44 años de edad, se desempeñó como asesor principal, teniente y jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán Salazar El Chapito, y asumió el liderazgo de una facción del cártel tras el arresto y encarcelamiento de El Chapo Guzmán. El Güerito además financió y dirigió un grupo de seguridad armado conocido como Los Chimales, el cual se encargaba de brindar seguridad a la facción Guzmán del cártel de Sinaloa, así como de participar en un conflicto armado para ayudar a los chapitos a importar drogas a los Estados Unidos, provenientes de México, según el gran jurado federal de Chicago, por lo cual fue emitida una orden de arresto en su contra. De acuerdo con la fiscalía, José Ángel Canovio permanece en México, si es detenido, extraditado, llevado a proceso y sentenciado, enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua por todos estos delitos. Respecto a El Güerito, la periodista Anabel Hernández lo señaló de ser la mente brillante detrás de los chapitos. Reveló que José Ángel no siempre fue parte del crimen organizado, y que en otros tiempos fue gerente de una agencia Mercedes-Benz, dijo que domina bien el idioma inglés y tiene contactos internacionales, lo que lo hace una pieza clave en la operación de los chapitos, además se le considera inteligente y metódico, con habilidades en el manejo de recursos y en la estrategia criminal. Pero otra de las cosas que distingue a El Güerito según la periodista, es la extrema brutalidad y violencia con la que opera, pues según Anabel Hernández, está dispuesto a usar métodos extremos de violencia para alcanzar sus objetivos, sin considerar las posibles bajas civiles, incluidos mujeres o niños. Además de que cuenta con su propia célula criminal conocida como Los Güeritos o Los Brontos. En mayo de 2023 se reveló la importancia de El Güerito al interior del cártel de los chapitos, a través de un correo electrónico enviado por Damaso López Serrano el Mini Leak, a diversos medios como Z Tijuana, Río 12 y Borderland Beat. Según El Mini Leak, El Güerito fue quien propuso fabricar pastillas falsas de oxicodona contaminadas con fentanilo, pues aseguró que sería un negocio más lucrativo que el tráfico de cocaína o heroína, y así comenzó una de las historias más trágicas respecto a la actual crisis de salud por esta droga. Además señaló que Canovio Insunza, fue quien organizó reuniones para apoyar la candidatura de Rubén Rocha Moya, junto con Néstor Isidro Pérez Salas alias El Mini, quien fue traicionado y entregado por sus propios jefes. Al respecto según Harst colaboradora de Borderland Beat, la entrega de El Mini a las autoridades se habría pactado en una reunión entre los chapitos, Óscar Noé Medina El Panú, Kevin Gil Acosta alias El 200, y José Ángel Canovio Insunza. El nombre de El Güerito salió a relucir recientemente, en el contexto de la disputa que mantienen los chapitos con los mayos en la actualidad. Este pasado 28 de octubre, fueron localizados restos humanos al interior de una hielera, que estaba envuelta como regalo, y con un arco mensaje en un parque de Culiacán. Fuentes extraoficiales aseguraron que se trataba de un primo de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, quien apareció en un video difundido a través de las redes sociales antes de ser asesinado. Los chapitos y los güeritos, son los que financiaron la campaña de Rocha Moya, dijo el presunto primo de los chapitos, en alusión a José Ángel Canovio Insunza y los hijos del chapo Guzmán. ¿Cómo te llamas? Iván S.B.R. ¿Para quién trabajas? Para los chapos. ¿Qué relación tiene Rocha Moya con los chapitos y principalmente con Kenny, para qué fin? Los chapitos y los güeritos son los que financiaron la campaña de Rocha Moya para tener influencia sobre el gobierno. ¿Cómo se financiaron los chapitos? Mediante fentanilo y extorsiones. ¿Y quiénes son los principales productores de fentanilo? José Ángel, el COI, 327. Previamente el pasado 29 de septiembre, la Mayiza lanzó volantes desde una avioneta en Culiacán y otros municipios con las fotografías y nombres de 19 personas a quienes señalaron de levantones, torturas, homicidios, cobro de piso y secuestro entre otros delitos. En dichos volantes además del gobernador del estado Rubén Rocha Moya, aparecía el nombre de José Ángel Canovio Insunza. Finalmente, hay quienes ven a el güerito Canovio como el futuro líder del cártel de la facción de los chapitos, en el caso de la eventual caída o captura de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. ¡Gracias!